venga a ver vamos aquí a dan este a la parte de arriba a esta esta a la izquierda cuanto podéis saltar a ver si no viene mucha gente tío dónde quedamos al principio aquí en la iglesia está iglesia bombero joder y me dan una puta habéis visto a alguien bajo yo y cojo el helicóptero no bajemos todos para que quieres coger un puto helicóptero porque está hay que coger la caja ahí dios en mi pazo malo siguiente objetivo localizado yuma hay gente ahí no están ahí no están ahí me pongo en marcha adelante le he dado ya era demasiado loco bajo bueno ahí hay un subfusil aquí tiro franco eh aquí hay un fusil de precisión lo cojo yo vamos y la misión la hemos perdido ponía contrato completado ah pues la ha hecho yuma entonces podemos ir a comprar eh ahí hay un carrito vamos a pillar armas yuma y el pavo ese está perdido baja pilla arma pilla arma y... munición no me llega eh... dejo el dinero aquí suelto el... dejo... solo tengo tres sustos lul dame dinero a ver si llega Ale eh... ah... falta doscientos joder voy a tomar un par de... de plata vámonos sube ahora pillaremos munición porque no es que tenga mucho ¿dónde? aquí hay enemigo balas yuma estabilízate o no te muevas tío ¿dónde está el hijoputa este? pum pum pumba pumba oye no muere Abatido Muerto No tengo visión de ese ¿Qué haces? ¿Qué cojones haces? Salvarme, anda Todos muertos Joder, la que me has liado, tío ¿Cómo tiras el helicóptero y no dices nada? ¿Qué? Me has hecho un Sonic Pero si yo he dejado el helicóptero posado ¿Alguien me puede dar munición? Gracias Ah, o no, no puedo Pero yo este pavo Me cago en su muerte Como que hay tanta gente Tanta gente aquí, loco Encima en la esquina del mapa, tío Vamos a comprar aquí Que hay un carro La puta esquina del mapa estaba todo, tío Buena, tío Si no No salimos de una que otra Munición Oye, pero He recargado dos veces Y no me recarga O sea, hola Muy grave, sin dinero, hermano Soy pobre Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien La amenaza está lejos O sea Entonces esperamos que vengan y... Yo me iría, eh ¿Para qué? No vienen ni siquiera, eh Si les pillan muy lejos Son dos minutos y pico, ¿sabes? En verdad estamos dentro Aquí cierra la zona Sí Coge el coche ese, Sony Vente para acá Aquí habéis tirado una placa, tío Alex, tú no tienes placa, eh Sube, que te llevo Algo el rendimiento sí que ha mejorado, eh Claro Pero... No sé O sea, antes me llegaba casi a los 100 Y ahora estoy en 80, 90, eh Bueno, algo es algo loco Ahora está todo el PC tirando el máximo que puede Ahora te consume mucho más Subíos, tío Y vamos los tres No, no podemos subir los dos Sí, sí puede No podemos subir los tres Que sí Súbete encima Que no te caes Sube encima Ahí Que no te caes, loco Te puedes tumbar y todo Todo esto está abierto Ojito Ojo Paro aquí, eh A por ellos Ojo que me estoy poniendo placas Alex, ponte placas No, no tengo Pues... Ven que te de Voy a comprar aquí Que está en la tienda Aquí al lado No sé si estaban en la casa o dónde, la verdad Estaban ahí, ¿no? Sí Oh Echo paso Voy Sí, sí Si sois vosotros Habéis escapado de los rastreadores Los cunericos Entrega de armamento aliada en camino Sí, sí, están aquí Están aquí Voy, 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 voy Aguanta Ahí se desplega uno, eh Uno reventado, eh Abatido Muerto El otro está detrás de la casa Ah, que te han matado, Alex Sí, sí, me han matado No, Ruser, no, Ruser Lo veo, lo veo Está ahí Tiene que haber dos mínimo No creo No, Ruser Porque no hace falta Tienen que salir ellos Nosotros tenemos la altura Con altura ¿Se van los dos por la izquierda? Que no, que son dos, loco Déjalos De hecho, deberías de ir tú a revivir a... Bueno Si no, podemos Espérate, a ver si hay en algún lado No, estoy muerto ¿Pero tiene cular o no? Sí, sí Estoy aquí Se han ido para abajo Creo yo, eh No sé, espérate ¿Helicóptero? Buggy por arriba Y helicóptero Se está redesplegando He ganado Enhorabuena Difícil darle al puto Eli, loco Hombre, desde aquí ¿Por dónde están ellos? Pues no lo sabemos No lo sabemos Yo no sé si... No, es que veo un coche por ahí Aquí ti... Bueno Cómmela a coger arma Coge, coge la tuya No están, eh Ana hueca, ala Pero vamos Solo de falta Quería hacer un camión Por ahí arriba Donde está el otro paquete de arma Ana hueca, hermano Pues muy lejos tampoco pueden ir, eh Hombre, hemos estado ahí campeados un buen rato Cagan a este el gula Podemos ir a la torre, eh Ahí va a haber gente No tengo nada Alguien me ha disparado, eh Pero desde lejísimos Cuidado, Alex Vamos a apoyarlo Ya está, ya está Me voy ¿Vamos a la torre o qué? Se puede intentar ¿Viste por ahí un paracaídas? Sí, oye Vosotros, ¿no? ¡Eh, los veo, los veo! Están en... Marcas ¡Uf! ¡Movimiento! Pero están lejísimos Pues toma lejísimos, chaval ¿La has reventado? Sí ¡Lel! Me lo he cargado Venga, lejísimos Mira, mira el otro Le he dado, eh Le he roto placas Se han ido corriendo Se han ido los dos corriendo Vámonos, venga Le he roto placas, eh Venga, que estos son normales No nos dan ni de coña Corriendo por aquí Ahora es cuando ¡Buuu! ¡Headstone! ¡Vale, vale, vale! ¡Ataca aéreo, tío! Pues pasa por encima Nuestra Sonic, sigue recto No cojas eso Lej Dejalo, déjalo Hay gente en la torre Hay gente en la torre Pero nos los cargamos Bueno, eso de que nos los cargamos ¿Quieres verlo? Espérate ¿Qué níper llevas tú? No, no sé cómo se llama Cambia de arma y te lo pone Y se llama AX-50 ¡Hostia, un helicóptero! Sí ¿Pero está volando de espaldas? No Está yendo hacia ellos Tengo un drone ¡Uy, un bazooka, hermano! Nos están apuntando Nos están apuntando Desde la torre Le he pegado El de la torre Abatido Abatido y muerto No, abatido, abatido El de la torre está abatido Vamos Le he dado, ¿eh? ¿Pero cuántos misiles tiene? Cuatro Por la renta Vamos, tenemos que conseguir Esa posición Yo le he dado al conductor Del helicóptero ¿En serio? Sí Le he dado Dios, 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 Dios Están disparando arriba Si subes ahí Están muertos Toma Abatido uno ¿Arriba? Sí, sí Hay uno abatido Eh... Creo que voy a tirar drone Ojo, aquí hay uno Aquí hay uno Pues vente para abajo Hostia, en esta casa hay uno Mierda Tiro drone, ¿eh? Vamos con él Vamos con él Sonic Sí, sí Voy a tirar drone Estoy disparando arriba Loco Sí, está fijado, ¿eh? Hay tres en la torre Loco Tres en torre Loco Y otro aquí arriba Mátalo Mátalo, mátalo A ese Lo tienes delante Joderlo, eso no Y lo tienes enfrente Subnormal Pero que yo estoy Yo estoy con el drone Hostia el puto drone Estoy yendo Uno bajando, Yuma No podemos subir ahí, ¿eh? No podemos subir ahí Ni de puta coña Pues si no podemos subir Vamos a campearlo Tendrá Claymore abajo Eh... Voy a sacar a Alal O sea, voy a resucitarte, ¿vale? Vale Madre mía Había tres arriba, loco Sí, sí Lo he visto yo Cómo lo revivían Joder Hace falta un heli, ¿eh? Lo he reventado, loco Le he quitado las placas Llegaré con una piña No Caen tus armas, si quieres Que tampoco estás lejos Sí, pero si había gente El de la torre El que me ha matado Yo creo que la torre Debe de haber uno, ¿eh? No, hay tres Arriba ¿Tres? Lo he visto con el drone ¿Dónde hay un putísimo helicóptero? No, hay, loco Más cercano Ya no hay La zona se acaba Tenemos que avanzar Los pillamos delante Es avanzar Hacia la lupa esa Venga Ahora cuando bajen Los pillamos A los hijos de puta Había uno Allí en ese edificio Abajo El gas se está acercando Me dirijo hacia ahí Baños a la casa esta Campeamos aquí Aquí hay munición De bajo calibre Dios Pero yo ¿Por qué no le doy Y tú sí? Porque yo soy buenísimo Y tú no Joder Pero si lo estoy apuntando Oh, le he roto placas Sin placa Sin placa Oh, ayúdame, ayúdame Ayudarme Agáchate, agáchate Ahí No sé por qué Me ha dado Tío Están por aquí Van a entrar en la zona Tenemos gente aquí A la izquierda Ahí Al fondo No sé si no P Sí No podemos estar tan juntos Tío Abatido ¿A quién? Muerto Eh, aquí en la casa Enfrente He visto uno El despliegue final Se está cargando Termina la lucha ¿La has visto ahí, no? Dios Lo ha batido Muerto Puta madre Eh, los de las torres Tener cuidado Los de las torres Han ido ya hacia la derecha Han bajado Pues baja el lutea Eso Eh, otro Uno reventado En la casa esta Pero reventado Vámonos Vámonos Estamos fuera de zona Venga Ese tiene que salir, eh Sí Y nosotros Pua ¿Estamos lejos? Un poquillo He marcado equipamiento Ojito a la espalda, chaval Si somos los primeros en llegar Joder, puto helicóptero Estoy viendo a uno Joder Allí Sí, lo he visto Hay que meterse en una casa, eh Estamos muy a la ligera Objetivo actualizado Camión Camión Hijo de puta He blindado, tío ¿Habéis matado el de abajo? Pues el de atrás ha tenido que morir Te lo digo He eliminado uno más El gas está en camino Marcando nueva zona segura Tenemos jodida la subida Si la tenemos al lado Hay que ir a comprar balas Uno aquí Sin placas arriba Está aquí Arriba Está arriba Está arriba Está arriba Ya lo sé Ya, ¿y qué le hago? Joder, puto helicóptero Está troleando, tío ¡Eh, sniper! ¡Sniper! Alex, cuida que haya un sniper A tu izquierda Acaban de redesplegarse uno Sí, lo he ido Dos Uno sin placas ha batido Han caído, ¿eh? Sí, sí, sí Necesito placas Está dentro de la casa, creo Ahí no sé Ahí allí Voy a comprar No me llega Darme, darme dinero Rápido No puedo, no puedo No puedo, vamos Vete, 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 vete No, tío Aquí, enfrente Pero cabrón, dime que están al lado Sony, tienes uno aquí No puedo recargar, tío Pero que lo tienes al lado Al lado, a la izquierda A la izquierda ¿Pero qué hace este? Revive al Alex Sí, claro Y me revientan No puedo, no puedo, no puedo No, no No puedes, no Bueno Está jodido ya esto Solo quedas tú Termina con esto Estáis perdiendo terreno No podemos llegar al objetivo Olvida el contrato El franco Fua, Dios Saludos Bajar del puto, eh Hijos de puta Este no tendrá nada para tirarlos ¿No? Queda un Eli y otro más El del Eli se acaba de tirar No, no, no No que es eso Escóndete Estás en un sitio cojonudo Pero estate quieto, loco No me da tiempo Manco 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 de mierda Manco de mierda Vamos, chavales Estaba buscando el que quedaba Y tenía el auto Reanimar Qué buena La primera que he jugado En los tres series Qué buena Joder Digo, este no me va a matar Esto es un arma Buena Buena Joder Cuánto me he cargado Tío Me dio server Por lo menos A9 Flipa ¿Y tú? A7 Dios ¿Y tú, Aless? No, yo no he matado Creo que a casi ninguno 26.000 de experiencia Sí, mira, tío 9, 7 y 2 Joder 18 personas entre los tres ¿Sabes?